...y bueno, nuestros puntos muy importantes y muy contentos por la victoria. ¿Cuál es el partido Costa Riva? ¿Otra vez pasó? ¿Otra vez no se llevó a culminar a remontar? ¿A qué crees que fue posible? Bueno, yo creo que arrancamos bien el partido jugando e incluso llegando a zonas de finalización del rival, pero creo que un despiste ahí nos ha costado muy caro y a partir de ahí hemos tenido que remontar el partido. Yo creo que en la primera parte lo hemos insistido, luego ha habido algunas interrupciones que nos han parado un poco, pero el equipo ha metido un ritmo muy alto. Hemos conseguido al principio de la segunda parte lograr ponernos por delante, remontar el partido y a partir de ahí quizás nos ha faltado un poquito más de tranquilidad con el balón. No hemos estado muy acertados en la salida de balón, pero es la manera que nosotros tenemos de jugar y esos riesgos los asumimos y unas veces nos dará y otras veces nos quitará, pero es una cosa que venimos haciendo desde hace mucho tiempo y nosotros lo único que haremos era seguir trabajando para mejorar y que no ocurran estas cosas. ¿Hay nervios fuera o dentro del campo en ese tipo de... en ese último 15 minutos? No, sufrir se sufre siempre, ¿no? La verdad es que cuando sobre todo el marcador es tan ajustado, que sabes que cualquier situación te pueden empatar, porque ellos han apretado mucho al final también, o sea que cuando va el marcador tan ajustado pues siempre sufres y no respiras hasta que quita al final. Bueno, yo firmo pasarlo mal y acabar con una victoria, al final pasas mal ese rato quizás por la incertidumbre del marcador, no porque el equipo no juegue bien o no se entregue, ¿no? Pero luego te queda toda una semana para disfrutar de esa victoria, o sea que yo cambio cualquier sufrimiento si luego se consigue la victoria. ¿La sensación de que él, bueno, se está viendo, ¿no? Lo difícil es conseguir puntos, que cada jornada que pasa suben y van a la categoría de los rivales, un rato jugando un buen partido, que tuvo momentos muy bienes, pero para menos tuvo las ejercidas y acabó sufriéndose muchísimo. Sí, lo dije, es un equipo que tiene muy buenos futbolistas, que juegan bien al fútbol, que están muy bien trabajados, ya lo dije antes del partido, en la rueda de prensa anterior, que era un equipo que para mí por juego y por jugadores debería estar luchando como nosotros por meterse en playoff, pero sin embargo fíjate cómo está también la zona de abajo, con grandes equipos, Badajoz, Algetira, que están metidos ahí y es difícil, ¿no? No sé, hace poco fuimos al campo de la cultural, que si nos ganaba igual nos pasaba por delante y ahora está con 34 puntos y el descenso está con 30, creo 30-31, o sea que imagínate lo apretado que es todo, lo difícil que es ganar en casa y fuera, entonces tenemos claro la dificultad de la categoría, de los rivales que hay y lo afrontamos. No solo porque significa esta victoria a nivel clasificatoria, pero el desarrollo de un partido es una demostración de que el Racing aspira a todo en una violencia normal. Nosotros aspiramos a ganar cada partido y ahora ya, después de disfrutar un poco la victoria de hoy, mañana ya con todos los sentidos puestos en el siguiente partido que es en Alcorcón, pero no soy de hacer números ni nada porque no te vale para nada esto ahora, cuando queden, como he dicho otras veces, tres, cuatro partidos, ahí podemos hacer valoraciones, seguir de cerca lo que hacen los demás, pero ahora lo más importante somos nosotros y ya pues pensar un poquito cómo vamos a afrontar el siguiente partido y esa es nuestra rutina. ¿Has visto a ver el equipo en el mejor momento para ir a visitar a la Alcorcón? Está bien, yo creo que el equipo está bien y está compitiendo bien, pero bueno, siempre es difícil ir a visitar a la Alcorcón porque tiene un buen equipo y mucho potencial, pero nosotros ahora mismo estamos confiados, tenemos confianza en lo que hacemos, creemos en lo que hacemos y hay que seguir con los pies en el suelo, con humildad, seguir trabajando, creo que nos quedan doce partidos y hay que darlo todo y a ver si poco a poco vamos recuperando también efectivos que nos ayuden a conseguir el objetivo. ¿Quién es Aitor para la semana que viene? No sé si recuperas a Brais para ese partido. No, 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 problema porque ya se nos lesionó Pumar hace mucho tiempo, ahora está o Brais y ahora Aitor, pero bueno, buscaremos la manera de competir y de estar lo mejor posible dentro del campo. Bueno, yo creo que Carlos, igual que Eber por la izquierda, son jugadores que nos dan mucho, nos hacen que nuestra idea de juego sea más fuerte, porque abrimos bien el campo, intentamos desbordar por fuera y llegar desde la segunda línea y yo creo que esto lo venimos haciendo y Carlos está, no solo hoy, sino en otros días, está desbordando bien, está generando para el equipo y bueno, esperemos que sigan esta línea en todo lo que queda.